Obviamente, hay mucha conversación sobre el lado PBC con Charlo y Benavidez. Dijiste que no querías luchar a esos chicos porque no tenían un título. Y, en la distancia, ¿te sientes cómodo en saber que estuviste en el desafío más duro y pasaste hacia el fuego, en un peso más alto? ¿Quién es considerado un luchador mejor? ¿Piensas que fue la decisión correcta ya de buscar esta pelea? ¿Más difícil? Sí, era lo que queríamos y, como te digo, me siento orgulloso de salirme de mi zona de confort y buscar estos retos importantes para mi carrera. Sí, como dije antes, creo que es muy importante para mí salir de mi zona de confort y buscar a estos desafíos en mi carrera. Reino Rahim, dijiste que creías que ganaste la pelea ahora. Durante la pelea, ¿hay algún punto en el que pensaste que podías estar detrás en las cartas? No. Y si hubieras conocido que estuvieras detrás en las cartas de confort, no hubieras jugado nada diferente. Es muy agresivo, creo. Canelo, un mensaje para México. México estuvo paralizado, como dicen, y los perros salieron a las calles. ¿Qué mensaje le dices del corazón? Porque tú lo dijiste, yo represento a México y México tiene que estar contigo en las buenas y en las malas. Pues que así es esto, se gana, se pierde, pero con mucho orgullo represento a mi país, hice lo que tenía que hacer, hice lo mejor de y lo mejor de mí. Con mucho orgullo lo hago. Vamos a regresar más fuertes y que gracias por todo su apoyo. ¿El mensaje sería a través, aunque sea difícil? Así es. Siempre hay que buscar más y sin miedo al éxito. ¿Cuál es el mensaje que nos haces con el mensaje? Of course, México es paralizados, hay gente que nos haces con esto, y usted, como si es un buen mexicano, represento a ellos. ¿Cómo dices la mensaje? Mi mensaje es que, como si es boxing, si es un malo, si es un malo, si es un malo. Eso me ha dado la mejor versión de mí, y voy a volver más fuerte, y por favor, por favor, suerte su apoyo conmigo. Gracias.